Hola, estamos acá en La Rural, en la exposición de Maví, con Pancha, Buenos Aires, nuestra marca de curva. Le damos una bienvenida a todas las personas que quieran venir a conocernos, que vengan a ver esta nueva tendencia. Gracias por vernos, nos vemos el jueves, espero que les guste la película. We'll kiss the sky at night, just run away with me, darling, we'll get real lost. ¿Qué viste un qué? Un peligro, por Dios. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué leíste? Un café. ¿Qué decía? Un café. ¡Suscríbete! ...en un sector nuevo, que estaba en el CRED, que es el Centro de Represión Especies de Tumaiquén, que es muy importante. ¡Al final no escucho lo wey! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¡Moréncia! ¡Hola! ¡Aquí tenemos esa! ¡Aquí está en el Viento! ¡La atención! ¡Estamos emocionando! ¡Un cielo tengo SENCO! ¡Qué me trae! Bueno, seguimos acá disfrutando de esto de Tucci, el amor de Flor Bueno, algunas cosas me da vergüenza la razón mala, esta es una de ellas Es que no entiendo hamburguesas de salmón El reality de Rocío María Música 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 ¿Qué es? ¿Es un vidrio? No, no, lejos, 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 ¿qué es? Quiero atrapar el sol en una pared descierta Me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea Y me hace mal la realidad Es saber que el perro es perro y nada más Vieron caer las gotas, hay lluvia que no está Sin que todo será igual, no cambiará mañana El sol volverá a salir, la luna será más blanca El río será más frío, no caerán las montañas Porque me quedo muda La pucha no es la nueva, ¿verdad? Vamos a ver, con toda la nueva Toda la empresa Es que el C es, y no hay algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!